Una cámara de video, las baterías, un trípode y dos micrófonos de solapa. ¿Marca y serial de los equipos? La marca sí la tenemos, pero el serial no. ¿Tienen la factura? ¿Es en serio? ¿Te disculpe que me estoy riendo? Pues sí me disculpa, doctor, pero uno no sale con las facturas cuando sale a trabajar. O que a uno compra un triciclo y al ver le toca que andar con la factura de abajo el brazo mientras la maneja. Además los equipos los compramos fuera de segunda. Sin factura no puedo hacer nada. Siguiente. Yo no sé ni para qué vinimos a poner el denuncio. Es como venir a saludar la bandera porque con tanta traba que le ponen a uno. Ahí sí le doy la razón, nena. ¿Qué tal? Que no, que los papeles, que sí, que no. ¡Qué fregadera, de verdad! Pero tocaba que hacerlo, nena, de verdad, que si no había de otro. Fresca, que eso seguro se nos da el milagrito. De pronto aparecen las cosas. Hay que meter esa mente positiva, nena. Hay mente positiva, Rubén. Miserables desgraciados, ¿por qué no trabajan? Porque tienen que joder a la gente que se trata de ganar la vida honestamente porque siempre salen ganando. ¿Por qué? Es que yo no entiendo, Rubén, no entiendo. Tranquila, no, 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 no. No, no se me ponga así tampoco que le va a dar ese un patatús. Fresca. La plata la levantamos. De donde sea la sacamos. No se preocupe, de verdad. Además, yo ya voy a empezar a trabajar en el consejo, me voy a ganar unos billeticos. Ay, fresca. Podemos comprar, ¿qué te...? Una cámara. Así sea, viejita, pero la compramos. Un billetico que le preste a Lucho, pero la devuelve y la compramos. Pero no la quiero ver así. De verdad. No, no, no. No. ¡Taxi! ¿O nos vamos en bus? Pues sí, ¿por qué? Nos robaron ya. A la nena, a mí nos robaron todo. ¿Pero está bien usted? No, no, ya está. Estamos bien. ¿Qué le robaron? Dos equipos, dos equipos. Todos los equipos que teníamos nos los robaron. Pero ahí salvo, ¿qué es lo importante? No, sí, afortunadamente no tocaron a la nena porque donde la haya anunciado hoy sí se me sale ese demonio que nadie ha conocido. No, Rubén, pero ¿sabes qué es lo importante? Que ahí salvo, la plata se consigue, pero imagínate cuando pasa un evento corporal, eso es terrible. No, pues ahí sí, de verdad, eso sí es importante. Y yo estoy tranquilo por ese lado porque finalmente ya va a firmar el contrato ahí como su asesor en el consejo, entonces eso me da plata, ¿eh? No, es que desde que haya salud, te digo, el resto, el resto no importa. La salud es lo, es lo, es lo principal del ser humano. Es, es, la plata, eso es lo de menos. Sí, sí, eso también es verdad. Eh, el problema es que quedé en los rines, le quiero contar. Porque te digo, la experiencia aquí, digamos, de un atraco para un hombre o una mujer es completamente diferente, que ha afectado el cerebro de otra manera. Sí, entonces quería decirle a ver cuándo me puede pagar lo que me debe. Es que, es que yo te digo, uno, uno se pone a pensar que no, que un equipo, que es un equipo al lado de, de un riñón, de un hígado, de un, de, de un corazón, ¿qué es? No es como cuándo me podrá pagar, Lucho. No es nada, eso, eso no, afortunadamente no le hicieron nada a la nena, ¿sí? Y la nena está bien, Lucho, ¿cuándo me puede pagar la plata? No, yo te pago hoy mismo, ¿dónde vas a estar? No sé, en mi pieza o en donde la nena. Listo, en ese sector, perfecto, ahí, ahí ya te, ya te, te ubico, ¿listo? No, yo mejor lo busco. Sí, sí. Bueno, te agradezco. Bien. Perfecto, vale. Vale, ya te alcanzo. La idea es aumentar la deuda externa con el ánimo del que el país que presta no sea canso, ¿no entiende? Sino que sea, que sea... Aquí trabajando. No, madre, pero es que Rubén es peligroso, te digo. Es verdad, hay que vender el caballo, madre. De alguna manera se le paga a Rubén. La zorra no se vende. Punto final. No le digo más, Luis Eduardo. Soy su mami para decirle a Gael, su mamá y otro. No le digo más. Ahora no es que vaya a vender la zorra a mis espaldas porque me lo conoce. Mucho cuidado con eso, Luis Eduardo. Cuando yo era chiquitico, cuando yo era chiquitico, mi mamá me lo decía, mi mamá me lo decía. ¿Sontado, qué buena? Ponla la fila. ¡Sontado! 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 Ponga esa discreción, soldado. ¿Qué ordena, mi capitán? Me llegaron los informes individuales de instrucción y el suyo es el mejor. Felicitaciones. Muchas gracias, mi capitán. El mérito es suyo, Guevara. Los instructores me hablan muy bien de su actitud, de su compromiso con el uniforme, de su mística. Y eso lo que me hace pensar es que quizás su suegro está equivocado a querer sacarlo de acá. Soldados como ustedes que necesitamos para defender la patria. Y yo estoy seguro que si a usted le gusta y quiere quedarse, usted podría llegar muy lejos en la institución. Usted podría terminar su servicio militar, quedarse como soldado profesional y desde aquí responder por su familia, por su hijo. Muchas gracias, mi capitán. Y si me lo permite, pues, yo lo voy a pensar. Siga a la fila. Córdene, mi capitán. ¡Atrote! 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 Usted se ha podido hablar con la doctora Palencia, papá. No sé, mami, es que vea que pasan y pasan y pasan los días y nada, ahora ya siga ya encerrado. No, es que yo no sé qué piensa esa doctora, te digo, ella piensa que ahora ya está ahogando, que estás en la guerra, madre, peligro de muerte. ¿Por eso? Por la actitud de ella, madre, es una actitud de impotencia, con sus botas altas y es que espere. ¿Pero qué esperamos, mamá? ¿Qué se espera? No, es que ya no más. ¿Ya no más? No, papá, antes que nos diga que no nos va a ayudar, nosotros hacemos algo para sacarnos. Claro, madre, que lo diga, te digo, porque claro que sí y vamos a sacarlo porque de verdad es, estoy desesperado con esta situación. Estoy muy preocupada, de verdad. No, yo, madre, te digo, a mí me hace mucha falta, yo llego a pasar noches que siento como que lo persigo, como que le grito, ¿a dónde va, a dónde va? ¿A dónde va? Y no lo logro, no lo logro, es así, mamá. Es insoportable toda la noche, repetida, ¿a dónde va, a dónde va? No, como que lo trato de coger, madre. Está afectada, ese salto también está afectada. ¿Qué es como si lo hubieran puesto? Pero entonces sí me va a ayudar, papá. Claro, y vamos a sacarlo, madre, yo te digo. Exacto. Yo sin Ryan no sirvo, no puedo seguir. Pues eran unos videos de una presentación en un colegio, pero me tocó decir que no, porque sin equipos, ¿qué? Claro, de lógica, pero ¿y si alquilamos equipos, menita? Ay, pues yo había pensado en eso, pero ¿de dónde, plata? ¿De dónde? ¿No nos van a fiar así como así? ¿Usted ya habló con Lucho? Buenos días. ¿Qué hora, Graciela? Sí, yo ya hablé con el hombre, le dije que quedó el billete y el hombre me dijo, tranquilo, que yo le respondo. Y eso yo lo concluiría como para apoyar un poquito más. No, no, nenita, de verdad, porque tampoco vamos a coger a Lucho y lo vamos a buscar. No, 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 el hombre me dijo, tranquilo, le respondo. Y yo creo en el nenita. Ay, pues ojalá durasnito, porque si no vamos a perder todos los clientes que ya teníamos. Lucho, ¿qué se dice? Voy a buscar una cosita al sótano y ya te haciendo. ¿Qué fue? ¿Qué se dice? Bien, ahí la misma barca atravesando el río. ¿Y usted? Bien, sí, bien. Ah, que... que es que era lo que... Ah, me da pena, Lucho. No, no, tranquilo, dime con confianza. Es que era a ver si usted ya se había conseguido algo del billete. ¿De lo que te debo? Sí. Sí, ya, pero estaba pensándote que tomé la decisión de pagarte, pero con intereses. No, 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 no te pago. Bueno. Listo, ¿dónde vas a estar esta Lucho? No, ¿en la pieza o donde la nena? Por este sector. No, mejor yo lo busco. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, listo. Bien, bueno. Sí, ya. Sí, sí, ya. Gracias.